Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el alemán Sebastián Betel porque Sebastián Betel opina sobre la eliminación del Wira y Sasquan y como dice aquí, los problemas no desaparecen en dos años bueno, como sabemos el piloto alemán, actual piloto oficial del equipo Aston Martin se mostró sorprendido por la decisión de la Fórmula 1 de descartar el ritual previo a cada competencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 va a sufrir cambios en esta temporada 2022 pero no solo en cuanto a reglamento técnico se refiere uno de los movimientos más llamativos pero también controvertidos del Gran Circo en los años recientes como el Wira y Sasquan, será descartado su protocolo previo a las parrillas de cara a la siguiente temporada una noticia que no sentó del todo bien entre algunos pilotos oficiales de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, hay que remontarse a la temporada 2020 para encontrar la introducción de este movimiento la Fórmula 1, la FIA lanzó esta campaña luego del parón derivado de la pandemia de COVID-19 como reconocimiento a la batalla mundial contra la enfermedad y a los trabajadores que se vieron envueltos durante este tiempo como el personal sanitario pero lo cierto es que también existió una movilización social detrás de este mismo en un momento de crispación mundial luego del asesinato del afroamericano George Floyd la Fórmula 1 aprovechó la campaña para que fuera un símbolo de respeto hacia los derechos humanos y de la lucha contra la desigualdad por cualquier razón antes del inicio de cada competencia fue habitual durante estos dos recientes años ver a los pilotos con ropa de apoyo al movimiento mientras algunos decidieron arrodillarse como protocolo así el británico séptuple campeón mundial Lewis Hamilton se erigió como el activista más arriesgado en este sentido sin embargo, este protocolo previo en las parrillas ya no va a estar presente en esta temporada 2022 la campaña que también levantó críticas al señalarse el mundial como hipócrita por viajar a territorios donde son violados los derechos humanos como es el caso de Arabia Saudí mantendrá sus imágenes y su logo pero no se repetirá en cuanto a las acciones de los mismísimos pilotos de acuerdo con las palabras del CEO de la máxima categoría o sea, el italiano Stefano Domenicali en una palabra que fueron concedidas al medio Sky Sport el dirigente italiano ahora fue bien claro fue un gesto importante pero es el momento de seguir adelante y de actuar ahora se trata de hechos en lugar de palabras bueno, este movimiento del dirigente del Gran Circo que podría tomarse bien como una declaración de intenciones bien como un modo de eliminar un movimiento incómodo para algunos no terminó de calar a algunos de los pilotos oficiales que ya pudieron pronunciarse al respecto como es el caso del alemán Sebastian Vettel el oriundo de Heppenheim se mostró confundido por la decisión luego de la presentación del equipo Aston Martin de este 2022 como comentó en una declaración a la prensa recogió el medio Planet F1 y esto fue lo que él afirmó me sorprendió un poco creo que los problemas que estamos abordando no van a desaparecer en dos años y por tanto me sorprendió un poco bueno espero que como pilotos hallemos la manera de reunirnos y encontrar un hueco para seguir expresando los temas que son importantes para nosotros probablemente no todos los pilotos se preocupan pero creo que hay algunos que realmente sí lo hacen y será genial reunirse pero probablemente se está volviendo demasiado fuerte e individual para el lado de los negocios y con eso finalizó señalando la parte más comercial de la máxima categoría otro piloto que ya presentó su nuevo monoplaza como es el caso del británico Lando Norris se mostró como un apoyo a estas declaraciones del mismísimo Vettel en una entrevista conseguida al medio británico o sea de su mismo país la BBC y esto fue lo que él aseguró estoy seguro de que no lo han hecho en vano pero apoyo a Sebastián vale la pena hacer cosas será algo que definitivamente hablaremos de antemano para asegurarnos de que estamos preparados y de que aprovechemos al máximo las oportunidades que tenemos lo que hagamos como grupo no tiene por qué ser simplemente eso como esto es una ceremonia previa a cada competencia hay otra forma de levantarse concienciar sobre temas y asuntos diferentes hablaremos de ello con la Fórmula 1 y los pilotos para asegurarnos de que aprovechemos al máximo nuestras oportunidades y bueno y antes de y antes de terminar con esta con este video quiero responder la encuesta que hace esta página esta misma página web que dice así ¿está de acuerdo con la eliminación de la campaña previa a las carreras? sí yo creo que sí bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao chao chao